Música Yo soy María José, soy de la cultura Mazahua. Yo vivo en el pueblo de Inita del Cedro II, municipio de San José del Rincón, Estado de México. Música Todos salemos a juntar flores para coronar la milpa, ya que se dice que viene Dios a bendecir nuestro maíz. Y es muy importante para nosotros que venga porque está bendecido. Música A mí mis abuelitos me contaron de que no se debe de perder, ya que es algo muy importante para que el día de mañana tengamos buenas cosechas. Música Ponemos esto aquí y lo metemos y ya, ahí ya está bendecido. Es como más vida para ellos porque crecen más rápido. Las debemos poner con fe para hacer más rápido el crecimiento. Aquí cuidan a los animales y hay veces que salemos a jugar y es muy divertido porque hay mucho espacio y en el río al igual salemos a jugar. Luego las señoras bajan a lavar o nos vamos a mojar. Nos divertimos cuando baja la creciente, la vamos a ver y aventamos piedra. Antes había mucha agua, pero ya después la gente empezó a utilizar el agua para otras cosas o desperdició mucha. Llega el día que nos podamos quedar sin agua y pues ahí ya nadie le va a gustar. Ella es mi hermana Cristina, a ella le gustan mucho los animales. Yo la quiero mucho y pues es alguien importante para mí. No me gustaría que mi hermana perdiera las culturas que ahorita tenemos. No me gustaría tampoco de que nos siguiéramos con el fan de la moda, igual utilizar estos trajes. Las lenguas tampoco ya no se deben de perder porque cada país debe tener su lengua, pero México es el país más cultural de todos. Yo siento bien porque pues no se pierde todavía mi lengua ni mi identidad. No se identifica de dónde venimos, de dónde provenimos y de qué país y de qué comunidad. Sería muy bonito de que se quedaran todas las culturas porque eso es lo que a México lo identifica.